Hola, soy yo otra vez y hoy estamos aquí en el patio de mi casa, como pueden ver. Y atrás mío hay un paro de aguacates. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Pues esto es un casco. Mmm, eso me recuerda. ¿Por qué no les enseño la seña de casco? Pues tienen que colocar sus manos así y se las ponen así en la cabeza como si estuvieran simulando el casco. Voy a hacerlo otra vez. Casco Vieron protección garantizada. Ya saben, casco.